Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tus trazas son como mi ser Como cadenas Que nunca me podré soltar Mi vida la has dejado llena Por el amor que tú me das Tus brazos son como cadenas Tu boca me gozó a besar Tu boca me gozó a besar Y preso vivo de tu amor Me jaula como aquel gorrión Y nunca me podré escapar Porque el amor que tú me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste A mi amor Tus brazos son como cadenas Y nunca me podré soltar Te llevo dentro de mis venas Te llevo dentro de mis venas Que nunca te podré olvidar Tus brazos son como cadenas Tu amor ha sido mi pasión Y todo amor Y todo amor que tú me das Y todo amor que tú me das Atado ya mi corazón Porque el amor que tú me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste A mi amor Porque el amor que tú me diste Yo jamás lo conocí Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste A mi amor Od cotton Yo no sé lo que sigue Yo jamás lo conocí Yo tengo la suerte de haber encontrado en ti, amada mía, la felicidad No puedo creerlo, que hermosa es la vida, juramos amarnos una eternidad Hemos compartido ratos felices y ratos amargos como es natural También discutimos algunas veces y aún sigue reinando la felicidad Cecilia, te quiero Porque eres mi esposa, mi amiga, mi amante, por ser mi mujer Cecilia, te quiero Te has dado la dicha de ser en la vida una parte de tu ser Cecilia, te quiero Porque eres mi esposa, mi amiga, mi amante, por ser mi mujer Cecilia, te quiero Te has dado la dicha de ser en la vida una parte de tu ser Te has dado la vida una parte de tu ser Te has dado la vida una parte de tu ser Se fue al clarear el alba Por el camino bañada en llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo la vi partir Y así Y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Que la quería Ay Amor Me vi En sus negros ojos Y al despedirme Y al despedirme Sentí la muerte Tal vez Ya cambió su suerte La mala suerte Que yo le di Y así Y así Y así Con mis propias manos Cabe la tumba De la alma mía No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Por no decirle Que la quería Después de tanto tiempo de vivir felices Después de tanto tiempo de vivir felices La última noche La última noche La última noche Que estuvimos juntos Recuerdo Fue tan triste Que lloramos los dos Ahora que estoy lejos En ti vivo Pensando Soñando Que muy pronto Te vuelva Yo a encontrar Estar Estando Juntos Borraremos El pasado Y nunca En esta vida Te vuelvo Yo a dejar mi amor No 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 Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar ¡Gracias por ver el video! De todas las flores de mi jardín corté estas rosas rojas para ti En ellas va mi alma y mi corazón para que siempre te acuerdes de mí Solo te pido, por favor, que las cuides siempre y riegues con amor Porque estas rosas rojas que te doy es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear Es tu cumpleaños, te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte Felicidades y que cumplas muchos más Toma estas rosas rojas que te doy Consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor Que Dios te guarde muchos años dulce amor Solo te pido, por favor, que las cuides siempre y riegues con amor Porque estas rosas rojas que te doy es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear Es tu cumpleaños, te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte Felicidades y que cumplas muchos más Toma estas rosas rojas que te doy Consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor Que Dios te guarde muchos años dulce amor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estabas tú de mí, hoy viéndote tú te vas de mí, buscando un nuevo amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Quiero saber la razón. Quiero vuelvas a mi lado. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 GETA FAVEMMS OF JAS ROI ESTOY CANSADO DEL ESOES que tú me das, a veces te entregas toda, a veces un beso ya, estoy cansado, esto tiene que acabar, dime si ya no me quieres, pero no me ignores más. Pedazos de felicidad, son los que tú me das, te amas cuando tienes ganas, y cuando no vuelta te das, pedazos de felicidad, son los que tú me das, a veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar. Estoy cansado, esto tiene que acabar, dime si ya no me quieres, pero no me ignores más. Pedazos de felicidad, son los que tú me das, quisiera de ti más cariño, quisiera más felicidad, pedazos de felicidad, son los que tú me das, tu amor es un rompecabezas, que no puedo acomodar. Pedazos de felicidad, son los que tú me das, te amas cuando tienes ganas, y cuando no vuelta te das. Pedazos de felicidad, pedazos de felicidad, son los que tú me das, a veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar. Pedazos de felicidad, son los que tú me das, quisiera de ti más cariño, quisiera más felicidad. Gracias por ver el video Permítame señora, decirle mi secreto No trato de ofenderla, le digo con respeto Que estoy enamorado de su linda belleza Sé que es algo prohibido Porque es mujer ajena Pero esta vez le juro que no pude evitarlo Porque mi corazón de usted se ha enamorado Permítame señora, decirle con urgencia Que me muero de ganas de hacerle mil caricias Y otra vez le repito que no quiero ofenderla Con respeto le pido que me deje siguiera Esta noche adorarla Hace tiempo mi obsesión es hacerla mía Y a pesar de ser ajena jamás en mi vida Ha existido una mujer como usted, linda señora Disculpe usted señora, disculpe mi osadía Por último le pido, me regale una cosa Para calmar mis ansias Un beso de su boca Permítame señora, decirle con urgencia Que me muero de ganas de hacerle mil caricias Y otra vez le repito que no quiero ofenderla Con respeto le pido que me deje siguiera Esta noche adorarla Llegaste a mi vida Cuanto más necesitaba De un beso de mil caricias Llenas de amor y de dulzura Yo ya no sentía ganas de vivir En mi solo existía La loca idea De morir Hundido en mi tristeza Allá en mi soledad La muerte Era mi esperanza Ya no quería Volverme a enamorar Porque tuve un cariño Cariño Que amé con locura Y sin ningún motivo Con traiciones Me pagó Pero llegaste a mi Y todo fue diferente Y todo fue diferente Hiciste que mi sufrir Se fuera para siempre Pero llegaste a mi Y todo fue diferente Hoy me siento muy feliz Mi pena Ya no está presente No sé cómo agradecerte Por la paciencia que has tenido Hacia este corazón herido Que después de tanto sufrir Con ternura y amor Has hecho que vuelva a ser feliz Música Hundido en mi tristeza Allá en mi soledad La muerte Era mi esperanza Ya no quería Volverme a enamorar Música Porque tuve un cariño Que amé con locura Y sin ningún motivo Con traiciones Me pagó Pero llegaste a mi Y todo fue diferente Hiciste que mi sufrir Se fuera para siempre Se fuera para siempre Pero llegaste a mi Pero llegaste a mi Y todo fue diferente Hoy me siento muy feliz Hoy me siento muy feliz Mi pena Ya no está presente Música 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 Te fuiste diciendo que ibas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué Porque no te olvido si ya es ajena Porque te recuerdo en mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar Porque no te olvido si ya es ajena ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No he podido arrancar de mi mente, el recuerdo que llevo de ti El amor que te tengo es tan grande, que olvidarte no lo lograré Aquel día que tú te marchaste, destrozado y muy triste quedé Tu recuerdo me quema la mente, y ardiente mi cuerpo quedó Regresa esa guía, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa guía, que se me va la vida Regresa guía, si no tardes será Regresa guía, no tardes vida mía Mi corazón ansioso aquí te espera Recuerda que el tiempo no perdona Y si te tardas todo se perderá Regresa guía, regresa vida mía Regresa guía, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa guía, que se me va la vida Regresa guía, si no tardes será Regresa guía, no tardes vida mía Regresa guía, no tardes vida mía Mi corazón ansioso aquí te espera Recuerda que el tiempo no perdona Y si te tardas todo se perderá Regresa guía, no tardes vida mía Regresa guía, no tardes vida mía Regresa guía, no tardes vida mía Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Ya se te esperes Ya se cae ese llanto Que aquí está esperando Quien tanto te quiere Atrás se han quedado Todos tus dolores Recuerdos lejanos De tus insabores La ley de la vida La ley de la vida Es seguir el camino Vivirlo trazado Por nuestros destinos Yo sé que otros brazos Tu corazón a tu corazón has entregado Y roto en mil pedazos Ya te lo dejaron Mi vida Mi vida no esperes Vuelve tu mirada Tan limpia y tan blanca Así a quien te canta Yo soy quien te quiere Y verte sufriendo Por Dios que me duele La ley de la vida Es seguir el camino Vivirlo trazado Por nuestros destinos Yo sé que otros brazos Tu corazón has entregado Y roto en mil pedazos Ya te lo dejaron Mi vida Mi vida no esperes Vuelve tu mirada Tan limpia y tan blanca Así a quien te canta Yo soy quien te quiere Y verte sufriendo Por Dios que me duele Te lo dejaron Quiero volver Por Dios que te quire Pozo en mil pedazos Por tus notificios Cuidado legitim zij Solo estoy y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Ya te vas Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te amaba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber que para siempre Nuestro amor se terminó Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te adoraba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Sin tu amor uy a mi Sin tu amor San tu amor Sin tu amor Solo estoy Y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Ya te vas Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te oraba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber que para siempre Nuestro amor se terminó Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te oraba Y me hiciste padecer Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Una noche más sin ti Que martirio, que dolor Si yo era tan feliz Con lo dulce de tu amor Una noche más sin ti No me puedo acostumbrar Y esa maldita soledad Más grande hace mi sufrir Más grande hace mi sufrir Pero esta noche No estaré Solo triste y sin tu amor Esta noche dormiré Recordando tu calor Habla con tu corazón Explícale mi situación Explícale mi situación Dile que no aguanto ya Una noche más sin ti Una noche más sin ti Una noche sin tu amor Una noche de dolor Que me hace mucho sufrir Pero esta noche No estaré Solo triste y sin tu amor Esta noche dormiré Recordando tu calor Habla con tu corazón Explícale mi situación Dile que no aguanto ya Una noche más sin ti Dile que no aguanto ya Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me mal Dile que ya no estará tan sola Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielos Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón Campanas de amor Música Vuela Anseы Dile que ya no estará tan sola Que nunca mas me mal Más me marejaré Vuela, paloma, vuela Aurea Jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle